1. 1. 3. Sistemas de unidades. Un conjunto consistente de unidades de medida es denominado sistema de unidades. El sistema internacional de unidades, abreviado SI, y también conocido como sistema métrico, establece las unidades que deben ser utilizadas internacionalmente. Estableció 7 magnitudes fundamentales y creó los patrones para medirlas. Un resumen de estas cantidades, sus unidades y símbolos se da en la tabla 1. Tabla 1. Magnitudes y unidades fundamentales del sistema internacional SI. A continuación se muestra la tabla en formato magnitud. Nombre. Símbolo. Longitud, metro, m, masa, kilogramo, kg, tiempo, segundo, s, intensidad de corriente eléctrica, ampere, a, temperatura termodinámica, kelvin, k, cantidad de sustancia, mol, mol. Intensidad luminosa, candela, cd. Las unidades del sistema internacional SI derivadas se definen de forma que sean coherentes con las unidades básicas, es decir, se definen por expresiones algebraicas bajo la forma de productos de potencias de las unidades del sistema internacional SI básicas con un factor numérico igual a 1. Ejemplos son, la velocidad, metros por segundo m barra s y la densidad, kilogramos por metro cúbico kilogramos barra m. Otras tienen nombres propios como la unidad de fuerza newton-newton, n equivale a kilogramos por metro y dividimos todo eso entre segundos al cuadrado en igual kilogramos punto m barra s. Y el Joule-Houle, que es igual a newtons por metro al cuadrado, y todo eso lo dividimos entre segundos al cuadrado. J igual n m barra s. En el sistema internacional otras unidades siempre se relacionan con las fundamentales con múltiplos de 10. Para ello se utiliza un sistema de prefijos. Así por ejemplo, el prefijo kilo denota que mil equivale a 10 elevado al cubo mil igual 10, por lo que mil metros es igual a uno multiplicado por 10 elevado al cubo metros, que es igual a un kilómetro mil metros igual una x diez metros igual un kilómetro. El sistema técnico inglés, tiene como unidades fundamentales al pie ft, el slug slug, la libra fuerza ldf y los grados tranquille entre otras.